Probando dulces colombianos ¡Ahí viene mamá con las compras! Ya el mesón está disponible, toca esperar que suba ¿Los conseguiste? Me faltaron algunos Mamá, ¿en serio? Claro, Janine, hay que hacer algo diferente, vamos a cambiar el tren Probando frutas colombianas Si hubiese sabido que te ofreciste para comprar frutas, no te hubiese dejado ir, iba yo ¿Y tú creíste que yo te iba a dejar ir a comprar dulces? Agradeceme, esto se llama Lulo Uno, dos, tres Creo que sabe mejor cuando lo hace en jugo Mamá, esto es súper ácido Creo que es para jugo Este estoy segura de que te va a gustar Se ve bonito ¿Cómo se llama? Pitaya Uno, dos, tres La verdad, quedé impactada Está súper dulce, me encantó Viste, estás comiendo dulce pero saludable Apenas abrió esta fruta creí que va a ser amarga Yo creo que esto es para hacer jugo En mi país hay una fruta igualita pero que sabe totalmente diferente Es súper dulce Mamá, esto está demasiado sabroso, en serio me sorprendí Ah, viste, ahora toca el turno de las uchuvas Parecen unos tomates chiquititos No son dulces pero me encantó Viste, te gustaron todas La verdad sí, están buenísimas Cambiamos el tren por uno saludable Aunque las frutas colombianas me gustaron, no se me quitaron las ganas de probar los dulces colombianos Así que diseñé un plan para probarlos sin que mi mamá se dé cuenta Aproveché cuando se estaba bañando para salir Le pedí unos cuantos pesos a mi papá y que además distraiga a mamá Yo tenía que tratar de no tardar tanto Justo enfrente del hotel en un supermercado gigante Así que allá fui a hacer las compras para no tardar tanto Compré todas las cosas que me recomendaron Me senté en una de las mesas que están fuera del supermercado para probar los dulces Comencé con la anusita Vamos a ver Definitivamente guau, es un dulce con leche y cacao Me encantó Me la comí toda Vamos a ver ahora Chocorramo Desde hace tiempo quería probarlo Y aunque fueron dos bocados para dar mi punto de vista Desde el primer bocado ya tenía la respuesta 10 de 10 Y pitos me da curiosidad porque dice que como que explota la boca Cada uno de los dulces me costó abrirlo Y yo lo que pensaba es Tengo que apurarme para que mi mamá no me vea No creo que se escuche pero me encanta el sabor Y como suena Barrilete Como cada uno de los dulces me costó abrirlo El barrilete es un caramelo masticable Y la verdad me encantó 10 de 10 Chocolate jet Ay, otra vez Bueno, vamos a probarlo Con el primer bocado ya era suficiente para dar mi punto de vista Amo el chocolate, está demasiado bueno ¿Soy yo que no tengo fuerza o esto es difícil abrirlo? No sé si eran los nervios o qué estaba pasando pero todo me costaba abrirlo Ay, es como caramelo creo, no sé, nunca lo he probado Este dulce se llama super coco Aquí dice turrón pero según yo es como un caramelo No sé si estoy equivocada Pero me gusta mucho porque amo el coco Lo otro que probé fue el dulce de guayaba Que se me hizo muy difícil quitarle el plástico a la caja pero se logró El otro problema fue quitarle la hoja al dulce de guayaba Pero luego de mucho rato se logró Creo que me va a gustar, vamos a ver Sin duda lo amé, estaba súper sabroso Probé las frutas, me encantaron Probé los dulces, también El problema era meter todo lo que quedó a la habitación sin que mi mamá se dé cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!